Baila Matracas para abajo, matracas para arriba Y somos de energía para a que ese ritmo siga Matracas para abajo, matracas para arriba Y somos de energía para a que ese ritmo siga Vámonos bailando, vámonos bailando Venga, venga, venga Vamos a la pista, vamos a la pista Sabor, sabor Para toda esa raza que le gusta contorrear Ha llegado ese reno que los va a hacer surtar Temos todos en la pista que la vienta al levantar Tu marote, te acuerden o que tú tienes que bailar La matraca, la matraca, la matraca, la matraca La matraca, la matraca, la matraca La matraca, la matraca, la matraca, la matraca La matraca, la matraca, la matraca para abajo La matraca para arriba Es mucha energía para que se rimosiga La matraca para abajo, la matraca para arriba Es mucha energía para que se rimosiga La matraca, la matraca, la matraca Síguele bailando, síguele gozando Unas palmas arriba, todo Unas palmas arriba Unas palmas, palmas, 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 palmas arriba Eso ¿Y dónde están las tóxicas? ¿Dónde están las tóxicas? Las que le revisan el celular al marido Las que le revisan el celular al novio ¿Hay o no hay tóxicas? A ver, levante la mano a las que son tóxicas ¡Ea! ¿Cuántos? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Vámonos bailando, vámonos gozando De los temitas que tenemos grabados Se llama La Tóxica, dice de esa manera ¡Muévelo, muévelo! ¡Cialor, calor! ¡Muévelo! Que mi negra No me pidas que te quede tomar Pues Tú ya sabes que me gusta pesear Que mi negra No me pidas que te quede tomar Pues Tú ya sabes que me gusta pesear Ya estoy cansado Dime si ya te vas Tú así me conociste Yo te voy a cambiar Ya estoy cansado Dime si ya te vas Tú así me conociste Yo no voy a pasear ¿A dónde vas? ¿Quién está? ¿Quién está acá? No me dejas 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 Pero bueno No puedo entender amigas Pues siempre estoy pendiente Sí, te quiero gritar Le cuento a toda la gente No puedo tener amigas Pues siempre estoy pendiente Sí, te quiero gritar Le cuento a toda la gente ¿A dónde vas? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está acá? No me dejas No me dejas Tóxica Tóxica Tengo una novia tóxica Báilalo, báilalo, báilalo Llévalo, llévalo Llévalo, llévalo Vamos, caballero Y esto es la tabla dura Venga, mancho Muévelo, muévelo Cabrón, chabón Sigue bailando, sigue gozando Y las palmas, palmas arriba Eso Vámonos gozando, vámonos bailando